¡Hola, mija! Una foto. Salí pareciendo a boca un poco... ¿No? Ay, sí. Bueno, ay, pero... Y el pelo soplado. Mirá cómo le salió el pelo soplado. Maravilloso. Ay, qué amor, Dios mío. Te había mandado otra foto porque me deprimí. Oye, pero no, es divina realmente. Muchas gracias, Oscar de Oliva, Córdoba. Te quiero... La boca salió un poco. ¿No? Así. Pero está muy linda, amor, mí. Mirá el pelo como lo es. Bien. Gracias, Oscar de mi corazón, por tomarte de trabajo. Ahora, levante, mijo, vaya. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto pesa? 60, ¿qué? Ay, cuidado mi nariche. ¿El primer hombre que tuvo tapado de visón en la Argentina o no? Sí, sí, sí. Me acuerdo. De visón, ahora tengo zorro blanco y me encanta esa cosa. Si vos haces que yo te voy a una puta. Si vos haces que yo te voy a una puta. Si vos haces que yo te voy a una puta. Ay, mi abaco. Ay, qué caliente está. Naranja. ¿Qué? 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 Me he puesto... No, gomas, no. Ay, Pepe. Dile. Dile tú, Pepe. ¿Crees que te voy a...? ¿Verdad que son mías las tetitas? Ana, le pusiste gomas. ¿Me he puesto? No, gomas, no. Ay, ay, ay. Ay, Pepe. Dile. Dile tú, Pepe. ¿Crees que te voy a...? ¿Verdad que son mías las tetitas? Ha sido bastante indisciplinada. ¿Indisciplinada? Sí. Te invité y me vas a cagar la vida. Te invité y me vas a cagar la vida. Ya no doy más. ¿Me pegas un golpe? Me tomo un traguito de... Oh, dulce hermana querida, yo solo le pido a Dios que si es verdad que algo en po a mi Argentina la quiere, me le mande más mujeres talentosas como vos. Pero pica feliz cumpleaños, piquita querida. Pica en estos camarógrafos. Aquí me pongo a cantar con el pica querido, que no te han mentido. Ay, no me sale. Pica con... Ayúdala, Néstor. Le hago una para él, que es su cumpleaños también. Aquí me pongo a cantar con el pica querido, que no te han mentido. Ay, no me sale. Ay, no me sale. Es que difícil. Ay, no me sale. El Puma Rodríguez, que mañana viene exclusiva. Hola, Susana. El primer programa de su llegada, ¿no? Llegó ayer o hoy. Mañana. Ah, nada, no pegué ni. Ah, que no. Llegó ayer o hoy. Mañana. Ah, nada, no pegué ni una. No, yo soy un admirador de la belleza. Y yo entiendo de que... Mesteta. Sí, sí. Con perdón. Mesteta. Sí, sí. Con perdón. La cara de... Salió solución para el escote y para el cuello. Es fabulosa. Para el escote y para el cuello. Para el escote y para el cuello. Bueno, amigo. Bueno, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.